¿El celular? ¿Quién tiene? ¿Qué contacto famoso tiene? Bueno, igual es Miguel. Miguel no usa WhatsApp ni teléfono y contesta por mensaje de texto. Hace más de un año que no me escribo con él. De un día es que me escribió, me dijo, no hables más con la prensa, no hables de mí con la prensa. Le digo, hola. Le digo, ¿tú qué chingas te contesta el teléfono? Le voy a decir también tus cosas, ¿no? Y se enojó. No, en mi teléfono tengo contactos de política, políticos, amigos míos. Repito otra vez, soy apartidista. Yo no creo en la política. Como en algunas cosas de la religión, yo respeto, ¿no? Pero hay cosas que no creo. Pero, pues sí, venía yo a secretarios de gobernaciones de años de antes. Tenía cantantes famosos. Pero no vas a estar presumiendo quién es mi contacto más famoso. Pero sí conozco presidentes, expresidentes, perdón, que he platicado con ellos, que me llevo muy bien con ellos, sin ser de ningún partido. Pero sí tengo cantantes, jugadores de fútbol, cantantes de otros países, amigos míos que tengo teléfonos. ¿No? Como, pues hay varios. ¿Para qué les digo? Muchísimos. Hay un cortecito aquí, señoras y señores, porque ya acabé la sopa también, PM. Se estaba enfriando, primero me estaba quemando, luego se me estaba enfriando. Bueno, continuamos con las preguntas que me hace el respetable. Adelante. Ahí te preguntaban que por qué te corrieron de Televisa. Ah, qué bueno que me la preguntan. Porque por todos lados dicen, a ti te corrieron de Televisa, hasta Raúl Orbañán se lo trae de burlón. Te corrieron de Televisa tu jefe. A ver, señores, qué bueno que me preguntan esto para aclararlo. A mí nunca me corrieron de Televisa. Yo no, yo no estoy corriendo de Televisa. No estoy fuera de Televisa. Que mi serie que acabamos de terminar, y lo he dicho en esta entrevista, terminé de hace como tres semanas la temporada 11 y 12, que la produce por fuera Gustavo Losa. No hay una cámara de Televisa, no hay una luz de Televisa, no hay un escritor de Televisa, no hay un microfonista de Televisa. No manejamos chicharro. Los que escriben los libretos no son de Televisa, de esa comedia, llega a ser medio hasta de farsa, un sitcom, es muy bien escrito por escritores de Gustavo Losa. Se termina y se le vende la lata a Televisa. Si yo estuviera corriendo a Televisa, no sacaría un programa en Canal 2, después del noticiero. Y ahorita tengo una repetición, la del juicio que es de Memo del Bosque, con Chucho Choa. Entonces tengo dos programas en la barra, después del noticiero tengo dos. El martes y jueves o lunes y jueves, no me acuerdo. Donde sí me corrieron, a ver, para que quede claro, de Televisa no me corrieron, se acabó mi contrato de exclusividad y yo no lo quise renovar. Querían que renovara otros cinco años firmando, pero me pagaban una, casi casi lo mismo que me pagaron siete años. Ustedes díganme si es normal eso. Entiendo, más no estoy de acuerdo. Cuando me lo dijeron los ejecutivos de Televisa, no, el ejecutivo no es Emilio, porque luego mezclan, que tu cuate Emilio te corrieron. No, a ver, Emilio no tiene nada que ver, ni se mete en esos temas, ni yo lo meto en esos temas, ni le pido ayuda en esos temas. Él es mi amigo, eso es otra cosa. Somos amigos, no trabajamos ni juntos. Pero, donde sí me corrieron, y lo tengo que decir, para que vean la diferencia, no es de Televisa, me corrieron de miembros al aire. Ahí sí me corrieron. Y me corrieron de una manera injustificada, que si hubiera querido armar un escándalo, pero ¿para qué pelearte? Desgastarte, pelearte, armándola de pedo. Esto está padre. Fue una empresa que, yo nací ahí, porque mi papá trabajó en Televisa. Imagínate de mandar a Televisa, no le vas a ganar a ese monstruo que es Televisa, pero sí se pasaron de lanzas, como al chavito este, el de Mexicali, que entra el dueño del canal, que se me hizo una bajería de ese señor, no lo conozco, no sé ni quién es, no puedo hablar como persona de él. El acto que hizo, se me hizo una quísima, entrar al aire y correr a un güey, a un chavito. Tampoco sabía yo de quién era el chavito. Le acabo de escribir, de hecho, a ver si va a dar la entrevista, ojalá la dame la des. ¿Cómo se llama? Gustavo. ¿Cómo era? Ahorita les digo, el chavito ese del Copetón, los he buscado para hacer una entrevista, pero luego me las chingan todas, el buen Jordi, o el buen, ¿cómo se llama? Gustavo Adolfo, o este, ¿cómo se llama? Gustavo Macalpin. René Franco. Gustavo Macalpin. ¿Gustavo qué? Macalpin. Macalpin. Mi hermano, dame una entrevista, te estoy apoyando, güey. Él le estaba dando un dato, bajó y puta, lo corrieron, pero naquísimo, al aire. Imagínate, yo no veo, al patrón, a mi amigo Emilio, llegando a mí, a los al aire, a correrme. Imagínate, hay clases, ¿no? Pero, pero me corrieron, y yo pude haber hecho un escándalo, sí. Les voy a decir porque me corrieron, para que sepan. Un día, estoy grabando el programa de, yo tenía un programa que hacíamos los miércoles con Adela Michá, y un día, estando ahí, me empezó a buscar un ejecutivo de Televisa, tampoco digo los nombres, porque se me hace también mal, me dice, cabrón, este, vamos a grabar la temporada que viene, la 11 y 12, esto fue hace más de un año y medio, la temporada 11 y 12, de 40 y 20, pero la lana va a ser la misma, por capítulo de la 9 y 10, dije, pero ¿por qué va a ser la misma? Y la de 7 y 8, digo, güey, ustedes pagan hace 3 años, güey, si esto va subiendo, es la serie número uno de rating, de comedia, ¿por qué carajos voy a ganar lo mismo? Pues es normal que suban, le suban un porcentaje, ¿no? Pues me creía subir, ¿saben qué porcentaje? No me lo van a creer, el 4%, cabrón. Entonces dije, están locos, cabrón, no voy a, no voy a aceptar eso, y lo dije de una manera un poco fuerte, ya estaba enojado, le dije, métanselo, no, no, no lo hago, llámenle a otro actor, yo no hago eso, se acabó la serie, vaya, ah, sí, se acabó la serie, y curiosamente el otro día me habla Lalo Suárez, el productor de, que él no tenía el poder para hacer eso, con todo respeto Lalo, pero no tenías el poder, si nomás viene de arriba, como no firme eso, le hablan, uno de los principales personajes de exclusividades y de sueldos y eso, le habla a, a la cabeza de, 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 a la cabeza de, ¿cómo se llama esto? de Unicable, y me corren, y ¿saben qué argumentaba? Que yo era muy grosero, que no sé qué, unas pendejadas, yo dije, grosero, que yo sepa, yo estuve 11, 12 años sin miembros al aire, 11, 12 años al aire, creo que no era cultura del programa, no mames, no mames, imagino que lo que estaban argumentando, no me dejaron ni despedir, y ¿por qué no me dejaron ni despedir? ¿Por qué se enojaron? Porque no firmé ese pinche contrato, me corrieron de ahí, ya me había ido antes de hoy, no me corrieron de hoy tampoco, yo dije, señores, ya se acabó, hablamos de, de las dos partes, con mi querida Andrea, que más descanse, perdón, Magdita, que más descanse, que ella me dejó ahí, ella quería que yo regresara, porque estaba yo haciendo una serie en esa época, y regresé, y luego Andrea Rodríguez, me dijo, en la Navidad, pues que, que veía que ya no estaba ya muy a gusto, que, que, que si acabamos la relación de trabajo, pero ahí fue amablemente, y yo acepté, y dije, ¿sabes qué? La neta, ya no quiero estar en hoy, cabrón, dejo gente maravillosa, amigas mías, que las veo, a Gali, a Andrea, a Martita, a Paul, a Negro, a Arad, a todos ellos, y la verdad, pero yo nunca me enojé con nadie, porque también Arad, de repente, ¿qué estás enojado conmigo? Porque yo entré a tu lugar, ¿por qué me van a enojar? Si yo, como un acuerdo de irme de hoy, ahí sí no me corrieron, me corrieron de miembros al aire, ¿ok? Y ya les conté por qué, de Televisa, yo puedo ir cuantas veces que era Televisa, y no soy corrido, de hecho tengo que ir a cobrar lo de la serie, no me han pagado, pero no me han corrido, ¿eh? Que ahorita que hablabas de eso, estaban preguntando que, ¿por qué te peleaste con Arad de la Torre? ¿Qué? ¿Por qué estaba peleando con Arad de la Torre? No, no me peleé, de hecho Arad de la Torre, yo estoy más agradecido con él, porque él me presentó, bueno, él no, sino gracias a él conocí a mi mujer, a Magda, a Magda conocí, a raíz de que, yo había, yo andaba con una mujer, que paz descanse, Carla Álvarez, y cortamos varias veces, y yo sí, sí me iba a meter en una depresión terrible, y en una de esas depresiones, ahí les voy a decir, hace como 18 años, sí estaba yo tirado en el col, pendejamente, y te hacía muchas tonterías, te irla a la escondida, la iba a espiar, y cosas de pendejo, te digo que he cometido errores, y, y sufría más, porque la veía saliendo con cuates, entonces, fue una depresión terrible, y un dentro de Arad de la Torre, que era uno de los grandes amigos, en ese momento, me vio ahí tirado casi, no tirado, sino en mi cama, con una depresión, me levantó de los pinches pelos, me metió en la rodadera, y me dijo, vámonos al condesa de F, a un hotel, hay un bar ahí, que estaba, y había una fiesta de una amiga de él, o algo así, o amigo de él, y ahí conocí yo a Magda, fíjense que cara, la madre de mis hijas hoy, desde ahí para el real, estoy con ella, entonces, este, imagínense cómo quiero yo a Arad, por todas esas cosas, mis hijas, nos invitaban a mí y a mis hijas, a su casa de Morelos, este, muy bien, y de repente, pues empezó a haber un distanciamiento normal, que es normal cuando yo salgo de hoy, él está en otros lados, y él pensó, de repente, también como que se clava mucho el buen Arad, y un día me habló y me dijo, oye cabrón, ¿por qué están, por qué ya no me pelas, y una amistad hay que regarlas, y no se seca, tienes razón, ahí tenías razón, Arad, pero le dije, cabrón, tú también, así que yo reciba llamadas tuyas, tampoco cabrón,